Mi aparte de tu lado, baby, yo lo siento Nos hacíamos daño un segundo al vernos Te veo que vas con otros, vas buscando el calor Y yo conocendo otras pa' curar mi corazón Me gusta cuando bailan, me encienden como juego Me desco una medalla, pa' calmar tanta tensión Me gusta cuando fallan pa'arme juego, y así me toma el pelo Me gusta cuando saltan, encima de mi cuerpo You know my baby, she wants me Ella quiere emborracharse Ella quiere emborracharse Y ahora tú te subestionas, te obsesionas Porque sabes que sales conmigo y condecora Yo estoy puesto en el punto de mirar por toda la zona Pero mis raíces ya no arden como el amazona Y ahora mi novia está celosa Hablando mal a mi sepanda parece que está rabiosa Y ando metiéndote en la cosa Y así tú te lo gozas, gozas Te veo que vas con otros, vas buscando el calor Y yo conocendo otras pa' curar mi corazón Me gusta cuando bailan, me encienden como juego Me desco una medalla, pa' calmar tanta tensión Me gusta cuando fallan pa'arme juego, y así me toma el pelo Me gusta cuando saltan, encima de mi cuerpo You know my baby, she wants me You know my baby, she wants me Ella quiere emborracharse Ella quiere emborracharse Fuego, fuego Sé que me voy a quemar perdiendo suelto, suelto Ella lo sabe que si es fácil no lo quiero, quiero Quitémonos la ropa y contra el suelo, suelo Esto es un juego, juego, yeah Y aunque no lo diga tu cuerpo Era un río ayer, yeah, yeah, yeah Es que esos ojitos te los puse del revés, yeah, yeah, yeah This is not the remix, yeah, yeah, yeah Y totales, yeah, go Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta cuando bailan, me encienden como juego Me desco una medalla, pa' calmar tanta tensión Me gusta cuando fallan pa'arme juego, y así me toma el pelo Me gusta cuando saltan, encima de mi cuerpo You know my baby, she wants me You know my baby, she wants me Ella quiere emborracharse Ella quiere emborracharse Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y totales, J-Code Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Oh yeah, 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 yeah 5 agora... Gracias.